En este ejercicio, el ejercicio 2 de la práctica dirigida al número 4, me hablan de una partícula cargada Q en colombios, que está colocada en una posición fija P. Está colocada en una posición fija P. Dice que una segunda partícula de masa M y carga menos Q se mueve con una velocidad constante, masa M y con una velocidad constante en un círculo de radio 1, alrededor, centrado, dice, en P. Y este tiene, dice, radio 1. Bueno, disculpen la circunferencia, centrado en P. Derivar una expresión para el trabajo que debe hacer un agente externo sobre la segunda partícula para incrementar el radio del círculo de movimiento centrado P a R2. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para que incremente el radio del círculo a R2? Aquí se utiliza, sobre todo, la definición o se trabaja con el teorema de trabajo y energía. No sé si ustedes recordarán, pero sobre todo esto se da para fuerzas no conservativas. La variación de la energía potencial más la variación de la energía cinética es el trabajo producido por las fuerzas no conservativas. Esa es la primera definición que nosotros podemos decir. Cuando nosotros hablamos de variación de energía potencial, estamos hablando de potencial eléctrico, por si acaso. Entonces, la definición de potencial eléctrico nosotros conocemos, que estaría representado por, me lo voy a poner aquí de frente, menos Q, por el potencial, pero como son final menos inicial, estaría dado por el potencial 2 menos el potencial 1. Por el otro lado, también tenemos, que es la velocidad, ¿no? Entonces, estamos hablando de que lo podríamos también compactar. Un medio es la misma masa, es la partícula de masa M, que nos decían, pero nos están hablando de velocidad. Esto lo voy a escribir así, para que no se confunda con el potencial, el valor de potencial. Bueno, y esto es igual al trabajo producido por las fuerzas no conservativas. Lo que tendríamos que hacer es que podemos hallar el potencial, ese no es problema, pero nuestro problema sería hallar las velocidades. Entonces, esta velocidad, lo que podríamos hacer es trabajar o pensar que, sí, pues, estas son fuerzas, esto es una fuerza o este es un movimiento circunferencial. Entonces, cuando nosotros hablamos de un movimiento circular, lo llamamos, mal llamamos, pero circunferencial, porque está en la circunferencia, podríamos utilizar la definición de aceleración centrípeta. Lo que podríamos utilizar es la definición de aceleración centrípeta. Con ese valor, con ese valor, ya podríamos hallar la velocidad. Pero, ¿qué tiene que ver la aceleración centrípeta? O, ¿cómo la podríamos hallar? Claro, la podemos relacionar con la fuerza producida, la fuerza eléctrica producida. Nosotros sabemos que es masa por aceleración. Entonces, ahí podemos utilizar una relación. Conocemos la fuerza, la fuerza de coulomb, ¿no? La fórmula de coulomb, ¿cómo? Vamos a colocarla acá, la fuerza de coulomb. Y esta sería la fórmula de la aceleración centrípeta. La fórmula de la aceleración centrípeta, entonces, que la vamos a reemplazar, que la vamos a reemplazar, es bien conocida, que es la masa por esta velocidad al cuadrado, ¿no? Sobre el radio. Entonces, a ver, relacionemos estas, vamos a decir, estas fórmulas y continuemos trabajando. La idea es hallar ese trabajo para mover la partícula, esta partícula que se está movilizando en el radio 1, movilizarla hasta el radio 2. Continúen ustedes.